La PGR ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien proporciona información para la localización y captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. Se le acusa de delitos contra la salud. Advierte el FMI que la economía mexicana crecerá menos de lo esperado en 2017. Recomendó reducir el nivel de deuda e ir acomodando el gasto en pensiones, para lo cual sugirió elevar las cotizaciones de las cuotas obrero patronales para evitar pensiones futuras. Asegura el secretario de Economía, Indefonso Guajardo, que si Estados Unidos no ratifica el acuerdo transpacífico, México analizará varias posibilidades, entre estas, si opta por acuerdos bilaterales o se une a otras plataformas comerciales en el mercado asiático. Y hoy se disputan los dos primeros partidos de ida en los cuartos de final de la Liga MX. Yo los visita León en punto de las 7.30 pm y los Pumas esperan a CU, en CU, a los Tigres de la Universidad. Además se disputará la segunda parte de la jornada 5 de la Champions League. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto. Le doy la bienvenida a esta primera emisión de La Ciudad y el Mundo en esta mañana de miércoles 23 de noviembre del año 2016. Mucho ánimo le deseamos en el inicio de su día. Y saludo con gusto también a mis compañeras aquí en el estudio, Lupita García Girón. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este espacio informativo de la Asamblea Legislativa. Y también está con nosotros Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos ven en Ciudad TV en el 21.2 de su televisor. Y toda la información deportiva la tiene esta mañana, como todas las mañanas, Cintia Medina. Muchísimas gracias, Salvador. Saludo también a mis compañeras Carla y Lupita. Yo estoy lista para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que surge hasta el momento. Y así, todos estamos listos esta mañana aquí en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. En esta mañana fría de miércoles 23 de noviembre a las 6.3, estas son las noticias. Asegura el secretario de Economía, el Defonso Guajardo, que si Estados Unidos no ratifica el acuerdo transpacífico, el famoso TPP, México va a analizar varias posibilidades, puede mencionar entre ellas varios acuerdos bilaterales o puede definir también si se une a una plataforma comercial. Esto después del anuncio del presidente electo Donald Trump de que el primer día de su gobierno anunciará el retiro de los Estados Unidos del TPP. La amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a la Unión Americana del acuerdo transpacífico es trágico, ya que supone una oportunidad perdida y tendrá efectos negativos, asegura el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. La relación entre México y Estados Unidos avanza independientemente de los gobiernos, indicó el embajador estadounidense en nuestro país, Roberta Jacobson. Dijo que los lazos comerciales son una de las fortalezas que unen a ambas naciones. Y alerta a la ONU, las Naciones Unidas, que en México 53 millones de personas corren el riesgo de volver a caer en la pobreza. Según un informe del programa de la ONU para el desarrollo, entre 2000 y 2012, 46% de los mexicanos mejoró sus ingresos hasta salir de la pobreza o ascender desde clase media, pero la alerta es que este mismo sector que había abandonado los niveles de pobreza podría volver a caer en ellos, derivado de la mala situación económica del país. Ofrece la PGR hasta 15 millones de pesos para quien proporciona información para dar con el paradero del exgobernador de Tamaulipas, Thomas Jarrington. Al exmandatario que gobernó su estado entre 1999 y 2014 lo acusan de delitos contra la salud. Asegura el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, que en breve se ofrecerán resultados sobre la captura del gobernador con licencia de Veracruz y prófugo de la justicia, Javier Duarte. El compromiso que se establece es actuar concurrentemente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República para buscar y capturar, en eso estamos, vamos coordinadamente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y también con los gobiernos de los estados para buscar y capturar. ¿Cuándo habrá resultados? ¿O apunta Centroamérica? ¿Qué datos tienen? En breve habrá resultados, no podemos dar un día fijo, continuamos trabajando para su ubicación, yo no podría adelantar en donde pensamos que se encuentre en este momento, porque por razones obvias de la investigación, 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 no podemos adelantar justamente en esa época. No podemos adelantar, pues no, no han adelantado nada. Pide el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no politizar el tema de los feminicidios en el Estado de México. Hoy instala un comité para que se puedan tomar acciones que todos estemos vigilantes para que en lugar de politizar el tema de la violencia contra las mujeres, de la violencia contra las niñas y las mamás, y que no les parezca extraño, no sucede en otro planeta ni en otro país, sucede en todo el mundo y sucede aquí también. Llama al presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, a fortalecer jurídicamente a las Fuerzas Armadas. Insisto, hoy en día el actuar de nuestras Fuerzas Armadas carece de un sustento legal, ellos mismos lo han manifestado así, en función de la importancia que tiene su actuar, habremos de legislar para que se normen y se regulen las actuaciones, las circunstancias y los momentos en que el Ejército de la Marina pueden intervenir en combates a la seguridad. Trabajadores de Casa Veracruz que prestaban el servicio de jardineros, cocineros, choferes y el mantenimiento y limpieza, tomaron las instalaciones en Jalapa, demandan el pago de dos meses de salario. Bueno, ni a estos pobres les pagó el prófugo Javier Duarte a los que trabajaban a su servicio allá en Veracruz, y mire que no les pagaba de su bolsa, les pagaba con el dinero del erario público. En Guerrero, mientras tanto, el gobernador Héctor Astudillo calificó como actos de barbarie y salvajismo los homicidios ocurridos en las últimas horas en la entidad, atribuyó la mayoría de los asesinatos a la delincuencia organizada. Ayer, siete cadáveres fueron hallados en varias pozas clandestinas, ubicadas en un cerro del municipio de Citlala. Aprueba la Asamblea Legislativa el dictamen para construir el primer centro de geriatría y gerontología en la Ciudad de México. Avalan asambleístas la ley para la atención integral de las personas con síndrome de Down. La norma garantizará otorgar a este sector cuidados de manera específica, focalizada y permanente. La UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad al archipiélago de Revillafigedo, estas islas que se encuentran en los mares mexicanos. México es el país de América Latina con más reconocimientos en el listado de este organismo, y el sexto a nivel mundial. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos informó que su gobierno y la guerrilla de las FARC firmarán en Bogotá el nuevo acuerdo de paz. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para que sus ciudadanos que viajen a Europa tengan cuidado. Es una alerta sobre riesgos de ataques terroristas en toda Europa. Indica que el Estado Islámico, Al Qaeda y sus filiales siguen planeando ataques terroristas en el viejo continente. Y en los deportes, esta mañana, Cintia Medina nos tiene bastante información de toda la actividad deportiva. Adelante, Cintia. Pues así es, porque están definidas las semifinales de Liga de Ascenso. Y buenas noticias para los aficionados de los potros de hierro, ya que están en semifinales y se enfrentarán a Toro Celaya por el pase a la final del partido. De ida será el miércoles 23, hoy a las 7.30 pm, y la vuelta cerrará el sábado 26 a las 19 horas, mientras que la otra semifinal se disputará entre Dorados de Sinaloa y Mineros de Zacatecas, también hoy, el partido en punto de las 21.30 horas. La vuelta el sábado 26 a las 7 horas. Y en fútbol internacional, es cesado el alemán Jürgen Klisman, ya lo decíamos ayer, como entrenador de la selección de Estados Unidos. Esto tras dos tropezones en el hexagonal rumbo a Rusia 2018. Primero ante la selección azteca, donde el trice impuso 2 por 1, y pocos días después la selección tica Costa Rica los golea 4 a 0. En los cinco años, frente a la selección de las barras y las estrellas, Klisman disputó 98 partidos, teniendo su marca en 55 triunfos por 16 derrotas y 27 empates. Y en resultados de la Champions League, ayer se llevó a cabo la primera parte de la jornada número 5. El Bayern Leverkusen empata a 1 contra el Chesca de Moscú. Mónaco gana dos goles a 1 ante el Tottenham. El Real Madrid 2-1 frente al Sporting de Lisboa. El Borussia Dortmund vaya partidazo que nos regala, porque golea 8 a 4 a Legia. Leicers gana 2 a 1 al Club Brujas y se consolida como líder de su grupo. De verdad es que están haciendo historia. El Porto empata a 0 contra el Covenham y aún no afianza su boleto. Y tendrá que darlo todo en la última fecha, en la jornada número 6, para que amarre su pase. La Lluvia vence 3 a 1 al Sevilla. Y finalmente Lyon, que gana por la mínima 1 por 0 al Dynamo Zagreb. Esto es todo por ahorita, mi Salvador. Más adelante, mucho más información deportiva. Muchas gracias, Cintia. Más adelante volvemos contigo. Hasta aquí el resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy que es miércoles 23 de noviembre de 2016. Le recuerdo que todos los detalles los puede usted seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Nosotros hacemos nuestra primera pausa de la mañana y continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!